A3 Media ofrece unas buenas perspectivas técnicas para las próximas jornadas. El comportamiento desde comienzos de año ha sido muy bueno. El valor se ha revalorizado más de un 20% lo que ha acercado su cotización a los máximos históricos que presentan las inmediaciones de los 14,50 euros. Por estos precios estamos viendo una consolidación de niveles lo que nos hace estar muy atentos ante la posibilidad de que veamos una continuación de las subidas. Estaremos muy pendientes de un cierre por encima de los 14,39. Esto nos haría pensar en un ataque a los máximos históricos. La superación de este nivel de precios dejaría la cotización en subida libre y nos haría pensar en la continuación de estas subidas hasta por lo menos el nivel de los 16 euros. Los niveles de acumulación son impecables lo que refuerza el movimiento alcista actual. Solo veríamos una complicación técnica de su serie de precios con el abandono de los 12,70 euros, mínimos de la consolidación actual y precios muy alejados de los actuales.